Buenos días, el día de hoy vamos a hacer un rico zancocho de gallina, entonces para eso vamos a utilizar una gallina criolla, ya tenemos agua puesta en la pitadora para desear la gallina, vamos a utilizar también cebolla larga, ajo, dos dientes de ajo, un poquito de caldo de pollo, eso es opcional, si las personas quieren, si no quieren pueden cocinarlo sin caldo de pollo, pimentón, cebolla cabezona, apio, zanahoria, mazorca, papa, plátano y yuca, si la persona le quiere agregar auyama, más papa, más mazorca, se va a gusto de las personas, lo hacemos agregar en la mazorca y el plátano, lo tapamos, agregamos la sal y el caldo de pollo y ponemos a pitar por media hora, como pueden ver ya nuestra gallina está, ahora procedemos a agregar las verduras, ya las tenemos cortadas, vamos a agregar las verduras, uno con la papa y la yuca, ahorita procedemos a agregar la papa y tapamos por 5 minutos, certificamos la sal, agregamos la verdura, ahorita procedemos a tapar la pitadora durante 5 minutos, ponerlo que estamos en la pitar la papa y tiendremos aKS,他们 en la pitar las verduras, Gracias por ver el video.